Tenemos 30 razones para felicitarles por el 30 de marzo. Felicidades. Felicidades por todos los mi niños y mi niñas. Por arruar las papas y hacer el mojo. Por abrir las abetas y echarse un envío. Felicidades por los... ¿Qué pasó? Y los... Felicidades por el Príncipe Alberto. Felicidades por los... Me supo. Por los... Chachos. Y por los ojos que embelezan. Felicidades por la pachorra de los suaves y los que se destraban. Por los que se les va el báifo. Y por los jiribillas o desinquietos. Felicidades por el pizquito, por el solito, por el caminito, por el pullover y el suéter. Por los boliches. Y por las cholas y las cangrejeras que dejan ver los ñoños. Felicidades por el gilorio y los enyesques. Por los pibitos y las pibitas. Por pintar con crellones. Y por el fotigno del abuelo. Felicidades por el buchito de café. Por el cortadito natural. El lechilechi. Y por el barraquito. Felicidades por tener fundamento. Por más nunca y más nada. Y por coger la guagua y alegar un rato. Felicidades por la parranda, el timple y los voladores. Felicidades por ustedes. Felicidades. 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 Felicidades por Canarias. Felicidades. 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 ¡Gracias!